Y la Autoridad Meteorológica de Catar confirmó que el temporal que se registró en la región de Dubái entre el martes y el miércoles fue la peor tormenta de los últimos 70 años. Es decir, desde 1949, que en esa región no se registraban lluvias de tal magnitud, cayendo en un periodo de 6 horas 142 milímetros. Y eso representa lo que llueve a lo largo normalmente de un año y medio. Lamentablemente ya se confirmaron al menos 19 fallecidos. Eso no había sido relevado durante el principio de la tormenta, pero lamentablemente se confirmaron varios fallecidos y por lo menos varios 100 millones de dólares de pérdidas, especialmente en calles y rutas debido al avance de las aguas. Bueno, lo dicho, la tormenta fue una de las peores de la historia. Vino acompañada de caída de granizo, de intensa actividad eléctrica, pero fundamentalmente de la intensa precipitación. Desde Dubái...